Dale amigo, dale, estás jugando, estás jugando, dale Ponele onda, ponele onda Dale amigo, pegá y salí, pegá y salí, no te quedes ahí Eso, salí, 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 salí Salí, que no te pegue Eso, subí la corda de arriba Eso, salí otra vez, bien, bien Entrá en potencia, cuando entrá, entrá en potencia Potencia, potencia los golpes, potencia Las manos y las piernas tiran potencia, aprovechá que él no pega Eso, dale, dale, dale Si entra en la cara, va a un locado 30 segundos, aquí va acá 15, vamos a ver, dale, estoy en potencia Le doy potencia 10 segundos 5, 4, dale, 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 que entra en la jeta Tiempo ¡Oh!